Hola, ¿cómo van? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Hoy nos acompaña también Tamara Lizárraga, que es una de las diseñadoras que egresaste o egresás del Tomás Cabrera. Egresé. Ya egresaste. ¿Cuándo? Y ya vamos por el tercer año. Tercer año, perfecto. Bueno, una de las diferentes. Hoy día vamos a estar mostrando tu colección, parte de lo que se va a estar mostrando también en el desfile que se viene próximamente. Sí, a las 9 de la noche en la legislatura. ¿Ve qué linda? Hoy. Hoy. Urbiendo Moda 2014. Sí, también el nombre del desfile. Perfecto. Vamos a tener un anticipo de lo que son los diseños, o sea, productos bien locales, y son diseños de alumnas del Tomás Cabrera, algunas egresadas, otras que están por egresar, y que quieren mostrar obviamente sus trabajos. ¿Qué tal la experiencia? La verdad que muy linda, porque siempre la tecnicatura, como le contaba Graciela, siempre estuvo medio escondida. Nunca salió a la luz como va a salir este año, nunca hicimos un evento tan grande para poder exponer todo lo que hacemos durante los tres años. Así que, como te contaba, tenemos aproximadamente 250 modelos. En Pastarela, donde mostramos todo lo que hacemos durante los tres años. En un ratito hacemos hincapié en lo que es el desfile de esta noche y invitamos también a la gente, pero queremos mirar algo de los productos, de los diseños que han hecho ustedes. A ver, vamos con las primeras modelos. Contanos un poquito de lo que vemos acá. Mira, bueno, estas son túnicas que están de lienzo de algodón. Ajá. Algodón en blanco que utilizamos a través de reservas, la teñimos, nudos, digamos, y podremos lograr estos diseños. Perfecto. De estos tipos, que la verdad que es muy creativo. También podemos, como vemos las túnicas, podemos hacer remera, variedades, pollera. Y las túnicas que si están sueltas, se pueden ir también con un cintito a la calumera, ¿no? Totalmente. Esto se usa para todo andar, para cuando también te vas a la pileta, ¿no? Bien planero. Lo que ya está bueno. Totalmente, totalmente. Acá tenemos parte de una mini colección. Esto es algo para que se anime. Una propuesta. Ahí está. Una propuesta. Claro, ajustado y mostrando un poquito a la panza lo que también se viene en este verano. Fui color, ¿no? Fui color. Mira esta chica. Fui con los tapos, sí. Mirá que hertura, sí divina. Los colores, ¿no? El azul y el fucsia. Y la verdad que el fucsia viene con todo. Bueno, y el detalle es que se lo del pantaloncito, ¿no? También con un toque de fucsia, haciendo fuego con la musculosa. Muy lindo. Ahí está, no convencional. Perfecto. Claro, tenemos las prendas no convencionales, que bueno, trabajamos con plástico, botella, inclusive, hay cosas tan locas que se han trabajado hasta con huesos. ¿Cómo para que se vean? Esto de lo no convencional, ¿es el material que utilizamos? El material, claro, es cualquier cosa menos tela. Ah, bien. Cualquier cosa menos tela. Y acá, ¿qué usamos, por ejemplo? Bueno, acá tenemos plástico, este tipo de plástico, papel crepe. Tenemos otro papel que sería... ¿Papel, no? Sí, es un corrugado, totalmente. Es un corrugado. Bueno, hay que tener mucha creatividad, la verdad, sí. Es trabajarlo al papel, hay que trabajarlo totalmente, porque... Y que no se rompa el papel. Y el plástico, totalmente. El plástico también. Y el plástico también, ¿eh? Bueno, acá tenemos un diseño en lana, tejido, en triángulos. Son triángulos distintos, tamaños, unidos. Qué laborioso que es esto. Sí, tenemos también lo que es fieltro, que lo trabajan, lo que tienen las hombreras, que también es lo que trabajamos. Son técnicas que... que también se basan en la tecnicatura, ¿no? Muy autóctono, ¿no? Muy nuestro. Totalmente, totalmente, muy muy. La tecnicatura del Tomás Jardina, ¿cuántos años dura? Tres años. Tres años. Tres años, sí. Bueno, y acá no se... La novia. Mirá, la que es la novia. Mirá lo que es la novia. Me encanta. Sí. Todo es lana también, ¿no? Todo es lana, todo es lana. Trabajado, como te decía, en triangul... en telares, triangulares, de distintos tamaños. Ahí hay tres tipos de tamaños que los unen. También tenemos, bueno, lo que es fieltro, ¿no? Sí. Fieltro. Hacer un poco de estas características. Esa me encanta. Sí, por supuesto, las flores te dan el toque. Y la chacetita. La chacetita. ¿Qué te dicen las flores de lana? Ah, bueno, mirá, la diseñadora en este caso utilizó un pullover, ¿sí? Que cuando agarra un pullover de lana, se encoge. Sí. Entonces ella fue cortando pedacitos y fue armando esas flores. ¡Mira vos! O sea que esto es creativo. Me encanta decir. La tolerita para entrar a la iglesia y después en la chica te sacan la tolerita. Muy bonito. Bueno, ¿y cómo juega acá también la creatividad del diseñador? Totalmente, totalmente. Y es algo que hay que animarse en realidad porque, ¿sí? Se puede poner. Hay que animarse. Hay que animarse y... Bueno, hoy hacemos un último paneíto plano con todas las chicas y con las diferentes propuestas de hoy. Reiterando, son todos diseños de chicas que estudian en Tomás Cabrera, algunas recibidas, otras en curso A, ¿eh? Porque la idea, obviamente, así que son todos sus diseños, ¿eh? Diseño de autor, exclusivo. Tal cual. Estos modelitos no se repiten. No, totalmente, totalmente. Es un anticipo. Hay muchísimo más para hoy, la verdad. 250 modelos. Imagínense. Qué movida, ¿no? Sí, la verdad que... ¿También hay hombres? No, hay hombres. Y de las 250 son 20 hombres. 20 hombres. 20 hombres, pocos, muy pocos, pero buenos diseños, la verdad. ¿Cuántas diseñadoras? 80. 80. 80, son muchos. Sí, la verdad que... Graciela, y vos vas a estar como trabajando en el desfile también, ¿no? Seguramente en el backstage con Alejandro Alcoa porque estamos con él justamente coordinando a las chicas y también a alumnas nuestras, nuestros, que están colaborando en este desfile que tocó a los días, pula esta noche. 250 modelos, que son muchos. Es mucho, sí. Contamos también con lo que es la escuela de peluqueros, Burgos, muy profesionales, la verdad que nos van a peinar a las 250 chicas, así que estamos ahí con una... ¿A qué hora tienen que estar las chicas para las 2 de la tarde? A las 2. A las 2 de la tarde, imagínate que las chicas ya deben estar preparando sus cosas para marchar totalmente. ¿Y a qué hora comienza esto? A las 9. A las 21. A las 21 horas va a ser en la legislatura, ¿no? En la legislatura. A la calle. ¿Qué lindo? Sí. La pasarela tiene 30 metros. Tiene 30 metros, es una lazarela bastante amplia. Sí, va a ser muy interesante. Miren qué lindo, me gusta el lugar también, ¿eh? Sí, la verdad que... ¿Has dejado el destino ahí? Así que la idea de Tamara de hacer un desfile en el Palacio Legislativo es fantástico porque tiene una escenografía propia. Sí, están buenas. Las escalinatas están listas también ahí para aprovechar, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que es un buen lugar, así que... ¿Quién dice? El año que viene... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque necesitamos a la gente entonces para que acompañen todos los diseños de este grupo de chicos del Tomás Cabrera, que se están recibiendo diseñadores de ropa. La verdad que está muy lindo y van a poder aprovechar y disfrutar y mostrar todo lo que hacen, ¿no? Claro, totalmente. Claro, totalmente. Y después a descansar y después a descansar. Sí, totalmente. Bueno, gracias, ¿eh? No, vamos a salirnos que viene, Grey. Bueno, muchas gracias. Falita, vamos con... Falita, vamos con... Falita, vamos con... Falita, vamos con...